Cumplimos contigo, ¿por qué? Porque ya me voy. Lo que pasa es que el eslogan de... del sexenio fue... Contigo al 100. Ahí le metieron un número. Contigo al 100, entonces... Y ahora nos cumplimos contigo. Como esta última... ¿Como una despedida en la última etapa? Ya en la última etapa. Ya que todo este año... Lleve todo... Cumplimos contigo, así como ya... Ahí te ves. Ahí muere. Y la verdad es que a pesar de... de los dos momentos complicados que nos tocaron... Una política nacional que nos... nos movió mucho el tapete a los estados. Mucho. Y más a los estados dependientes de la federación, ¿no? Ya. O el cabrón. Y la pandemia que también... La pandemia pudo haber sido más cara... Si los gobernadores no le meten, no. Su estrategia... Porque nunca hubo estrategia federal. O sea, nunca aceptaron una... Y más... Fueron dos etapas. Primero la pandemia y luego la vacunación. Al final la vacunación tampoco... Nos aceptaron la estrategia que hasta el final nos mandan las... vacunas ya cuando se les van a caducar. Sí, exacto. Si no se hubieran dado. Es más, no han dado. Algunos no pedíamos ni una vacuna. No pedíamos... No, la autorización de comprarlas. Pero ya hemos tenido vacunada a nuestra gente. Sin bronca. O sea, gratis y sin bronca. Entonces... A pesar de eso yo creo que... Pues aquí se deja un estado. Yo escucho a los que entraron el año pasado. Escucho a Maru. Algunos también de Morena. Del prínuntro nadie. Este que... Quejándose, ¿no? De poco dinero. La de Sonora. Hoy una vez que Claudia le dejó todo. Sin lana. No se diga aquí mis vecinos, Salgatecas, que yo le dejo sin lana. Yo creo que el único que no se queja detestemos de lana es Curi, de Querétaro. Pero... Pues Aguascalientes se va a entregar con... Con dinero, sin problemas. Con todo cubierto y... Y con un crecimiento económico... Hacia la alza fuerte. Porque... A los estados de... De mucha exportación, como somos el Bajío. La pandemia nos pegó demasiado. ¿Esto consideras que es la crisis? Durante tu sexenio? ¿O hubo alguna extraordinaria? No. De manera local. No, bueno. La verdad es que... Hemos mantenido gobernanza. Con un esquema bien claro. O sea, consciente de que Aguascalientes es de mucha participación ciudadana. Entonces... El tema era... Hacer las cosas... En conjunto con... Con los sectores organizados. Mucha participación. Yo creo que aquí es muy difícil que... Que llegue un sexenio y... Y cambie el rumbo... Ni siquiera a 45 grados. Así. No, aquí la asociera. Y sobre menos en materia económica y de seguridad. Hay consejos de seguridad ciudadanos que están mes con mes monitoreando todo. En economía, bueno, dejamos todo un plan al 2045 armado por los propios sectores económicos. ¿Participaron aquí de participación social? Mucha participación social. ¿No te fuiste tú solo a encroner? No, pero eso ya es una... Es parte de... Así es Aguascalientes. Es parte de Aguascalientes. Tienes que gobernar con ese criterio, si no... Sí. Y crisis no tuve porque al final... Este... La gobernanza con los poderes... Con mucho respeto. Ya. Con la sociedad organizada, las cámaras, organizaciones civiles. También con mucha autonomía. Mucho contacto. Yo soy de mucha relación. Muy cercano a los sectores y a la sociedad. Eso también ayuda. Y si quedó en un estado, la verdad es que... Lo que me dicen los sectores es que a la candidata de la alianza, en el partido, le dicen de haber de continuidad y de ahí para arriba. O sea, nada más. Tiene que ser mejor. Eso no soy muy exigente. A ver. Sí, es un reto para el que va a gobernar, ¿no? Siempre es un reto. Por ejemplo, yo les digo a ver. Que no soy muy de encuestas, pero... No soy de encuestas. Digo, muy sencillo. A veces salen de encuestas donde dicen... En seguridad, digo... El estado de Aguascalientes está... Peor que estados que tú dices, no me... Percepciones están para llorar, ¿no? Y aquí aún así cuando estás tranquilo, la sociedad te exige. Aun cuando aquí, digo, no hay desempleo... O es... Bajos números. Porque insisto, cuando te marcas el desempleo es porque la gente quiere ganar más. A ver. Te exige la sociedad, te exige educación, te exige la sociedad salud. Tenemos un mega hospital que también exige la sociedad mayor. Mayores servicios. Entonces, es una sociedad exigente. Y dura de calificar. Pero eso hace que Aguascalientes tenga buen nivel. Oye, y eso entonces habla de una sociedad de costumbres. Sí. Religiosa. De todo. Sí, sí. Ese es el ingrediente para que Morena no tenga tanta fuerza a nivel... ¿Cómo la tiene en otras partes a nivel nacional? No, es que Aguascalientes es una sociedad que produce. Ok. Que produce y del hecho de que te... Ahorita regentró la otra parte religiosa. Pero el hecho de que... Que sea un estilo de gobierno que estire la mano. Pues eso aquí lo ven mal. Cuando mandaron... Recuerdo que cuando nació el... Jóvenes que fueron construyendo el futuro. Originalmente mandaron 18 mil para Aguascalientes. Difícilmente consiguieron 4 mil. Y yo le dije a la secretaria... No, que es la única ocasión que tenía la oportunidad de hablar con el alcalde. Le dije, no, pues es que... Si vas a buscar a quien no trabaja y no estudia... Pues mejor busca al que trabaja y estudia y dale a eso. Sí, ahí vas a encontrar muchos. Qué diferencia, ¿no? Que es diferente hasta México. No, es que el programa es para lo contrario. No, pues... Vaya, no. Vaya. Vaya, de estirar la mano... No existe. O sea, ya es producir y producir y producir. Y entonces es un tema de costumbre de producir. Gente trabajadora. Y gente, sí, muy religiosa. También muy religiosa. El tema del Bajío. Es muy religioso. Por eso, yo creo, Querétaro, Guanajuato. Hay un tema que es algo religioso también. Aparte de Michoacán y Michoacán, pues muy bien. Ya. Morena, pero la parte va relacionada a un tema a nivel económico, educativo. Y la costumbre, tu historia religiosa, ¿no? Aquí tenemos la historia de la cristiana, que es 24, 28, por ahí en esas fechas. Y donde procedió muy fuerte, en Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco. Y es parte de... Yo creo que también es parte. Y el nivel, el nivel educativo. Yo casi a todo le atribuyo a tu casa. Claro. A ese nivel educativo. Estuvo aquí, Coichairo, hace tres días. En una reunión de rectores de la tecnología. Y él decía, la verdad es que la competitividad en el Estado, en cualquier materia, o sea, quizás nosotros porque somos industriales y ahora estamos dependiendo de todo lo robotizado, de todas las tecnologías, de la inteligencia artificial. Pero, yo les decía también, pero yo no entiendo cómo un Estado que sea agrícola o ganadero no depende también de la tecnología. Cuando tengan la tecnología, seguro que va a ser más competitivo. Ahí también. Y también va a tener utilidades. Entonces, el tema es tecnología en todos lados ya. En todos lados, para mí. Esa es la base. El tema de educación. Los chavitos inmersos, sí, que están en el celular, pero no solo en el juego, sino que entiendan las facilidades y la utilidad que da para ser más competitivo. ¡Gracias!